He buscado en cada rincón de mí una excusa, un motivo pa' seguir Y encontré un corazón amargo ya cansado de vivir, muchas dudas, todas me llevan a ti Y deshojé una flor y pétalo a pétalo me pregunté ¿Qué coño hago yo ahora que mi mundo está al revés? Ahora que el infierno está a mis pies Y morder a la vida y pensar que lo urgente es vivir Buscar dentro de ti la llama que encendía la chispa de mis besos Dejar de huir preguntándole a la luna por qué estás sola Comprendí que la vida se nos va sin avisar El tiempo es un viaje hacia el final y que pa' la tira hay que dejarse llevar Que nunca se apagó la llama que ardía en mi interior Que no existen fronteras entre tú y yo Que nuestra única bandera sea el amor Y morder a la vida y pensar que lo urgente es vivir Buscar dentro de ti la llama que encendía la chispa de mis besos Dejar de huir preguntándole a la luna por qué estás sola Y morder a la vida y morder a la vida y pensar que lo urgente es vivir Buscar dentro de ti la llama que encendía la chispa de mis besos Buscar dentro de ti la llama que encendía la chispa de mis besos Dejar de huir preguntándole a la luna por qué estás sola Buscar dentro de ti la llamada por qué estás sola Buscar dentro de ti la llama que encendía la chispa de mis besos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video